Habitante del barrio Primero de Mayo denuncia que su vivienda corre peligro por un árbol que amenaza con caer sobre la misma y la de otros vecinos. La situación que tenemos es que el árbol que le tenemos miedo, de pronto usted sabe que se puede caer o un rayo puede partir una rama y me perjudica la casa. Y un botadero de basura que tenemos en el mismo lote donde está el árbol que es de un muchacho reciclador. A nosotros nos dijeron que nos tumbaban el árbol o lo apodaban mientras no hubiera el basurero. Aunque ya está aprobada la apoda del árbol, la misma no se da por el basurero del lugar. El árbol por la siguiente manera de que cuando llueve teme uno que se caiga hacia la casa y haya cosas que pueden suceder, tumbarme el ranchito o hasta afectarme a mí también. Ya está aprobado para apodarlo, lo que no me lo apodan es por el asunto del basurero que hay, porque pronto mandan un trabajador y hay un accidente, entonces para ellos es más grave la situación. El llamado del vecino afectado va dirigido a la autoridad competente a fin de acabar con la amenaza que este árbol significa para él y para sus vecinos en la calle 53 con carrera 34 del barrio Primero de Mayo, Comuna 5 de la ciudad.